Fiesta 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 No Siente el amor, siente el alcohol, siente tu cuerpo lleno de respiración Siente el calor, siente el sabor, siente la música que entra en calor Vamos que la gente ya no quiere parar Vamos que nosotros lo queremos mostrar a Flacinos de por vida, festejando, celebrando Attra chica de la disco que me dicen Fiesta, el padre ya comienza Fiesta, de mi cuerpo eres pesa Fiesta, como mueve la escalera Porque la chica está bien, bien buena Fiesta, el padre ya comienza Fiesta, de mi cuerpo eres pesa Fiesta, como mueve la escalera Es que el ritmo latino va fluyendo por mi pena Esta es la fiesta, todos vamos a la pista El DJ está ready y la música está lista Here I go, here I can, yo te doy el placer Tú eres mi chica y hoy te voy a complacer Yo te voy a complacer Ese es el latino, se te activo comenzando Calentando, aquí tratando, bacallando, palpitando Demostrando quien es la disco, deja su arma por completo El latino brica, presenta, haciendo mover todo el cuerpo así El DJ va al party, no buscas del money Tiendo de chica, bien hot y bien funny No soy fuck funny, probando funny Todo vendrá mi cosa y a mi suicide, honey Fiesta, el padre ya comienza Fiesta, de mi cuerpo eres pesa Fiesta, como mueve la escalera Porque la chica está bien, bien buena Fiesta, el padre ya comienza Fiesta, de mi cuerpo eres pesa Fiesta, como mueve la escalera Es que el ritmo latino va fluyendo por mi pena Fiesta, 11,20 cm Fiesta, 12,20 cm Hapa Gracias.